estatus de identidad global solamente como México y tenemos que construir estas identidades de marca de los destinos, porque cada uno de estos destinos que tiene México, pues son diferentes y ofrecen diferentes experiencias, diferentes sabores, diferentes vistas y la responsabilidad de un país tan grande como el nuestro, que a veces... ...de la tierra y con una riqueza de naturaleza, de espacios, de gastronomía y cultura que nos cuesta trabajo vernos como uno solo. Si una geopolítica similar a la que tiene Europa y nos entendiéramos así, pues podríamos ver que por regiones podríamos tener posicionamientos muy interesantes. Nosotros, por ejemplo, en nuestro recorrido por este país, que pues lo iniciamos con Harry, Harry Moller, que es quien fundó México Desconocido hace muchísimos años, pues desde pequeños, ¿no?, mis hermanos y un servidor, tuvimos que recorrer este país de la mano de él. Harry nos llevaba en su bocho al principio y en muchas ocasiones, pues a caballo y caminando y después ya con las combis que anduvimos recorriendo el país. Y lo que descubrimos fue eso. Todas estas maravillas que tiene el país, ¿no?, del norte, del centro, del sur. Aquí en MéxicoChannel.com ustedes pueden entrar y pueden disfrutar de todo lo que tenemos. Estamos en un proceso de creación de contenidos de inspiración, como Marisol nos lo mencionaba en su presentación. Estamos creando espacios de inspiración para que la gente vea que no solamente es este destino individual al que se puede llegar, sino lo que hay en sus perímetros y en sus periferias. México tiene en ese momento, pues, un potencial gigantesco ante el mundo, porque si nos entendemos regionalmente y después nacionalmente, tenemos todavía un gran camino por andar en la consolidación y promoción de los destinos de formas regionales. Sin duda, la infraestructura turística que falta por construir en un país tan grande como México, nos deja claros que todos estos lugares fantásticos que tenemos llegarán a estar dotados en su momento, dado el presupuesto y el interés que los grandes grupos turísticos de inversión en infraestructura, como son los hoteles y otras atracciones, decidan estar cerca de estos espacios secretos que todavía tiene México, podremos tener una oferta verdaderamente multiplicada por 10. Nosotros que hemos recorrido este país por todas sus regiones, nos sorprende el infinito potencial que tenemos. Marisol, invitarte a una segunda intervención, dado este entorno que vivimos del... Todos escuchan cortado su... Tu visión, Sando Quintana Roo. Perdón, creo que sí. Adelante, Marisol. Gracias, muchas gracias nuevamente. Un placer estar escuchándoles a todos. En esta segunda parte vamos a concentrarnos sobre la política pública que se está implementando post-COVID. ¡Gracias!